Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. La foto de Messi y Magico González estando la vuelta al mundo, quédate para que te puedas enterar de qué foto y de qué se trata. Mario González despierta interés en la MLS, ¿cómo es esto? Quédate para que te puedas enterar. Y Diego Enríquez, exdirector deportivo de la FedFood, elogia el trabajo del actual técnico de la selección, David Donega. Y también estaremos revisando declaraciones de los jugadores. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Y empezamos rápidamente con la foto que está dando la vuelta al mundo entre Messi y Magico González. Recordemos que antes del partido de ayer o previo al arranque del compromiso, hubo un pequeño homenaje a Magico González, quien hizo el saque inicial. Ingresó al campo de juego, saludó con Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y el Mordelón Suárez. Por su parte, hubo una linda postal que quedó entre Messi y Magico González, que compartieron un fuerte abrazo por varios segundos. Incluso en el saque inicial se olmiraba muy emotivo y muy emocionado a Messi mirando como el Magico González hacia el saque inicial. Dicha imagen quedó plasmada en una foto que ha sido retuiteada por varios medios y comentaristas muy importantes. Por ejemplo, Vargas Porc comentaba, Magico González era uno de los futbolistas favoritos de Diego Armando Maradona. Firmó jugadas de Ronaldinho, Burrito Ortega y Juan Román Riquelme, que hicieron 20 años después. Crack total, precioso abrazo con Lionel. Fernando Palomo también lo posteaba justamente en la imagen a la cual hago referencia. Pero también Raúl Orbaños, mexicano, posteó lo siguiente. Para Diego Maradona solo existió un futbolista mejor que él. No fue ni Cruz ni Pelé, fue el salvadoreño Jorge el Mágico González. Miren el rostro de Messi, admirando y respetando al Mágico. Honor a quien Honor merece. Por su parte, fútbol centroamericano también ponía el momento y muchos ojitos de corazones. A esa foto entre Messi observando a Sezaki inicial. Lo que les decía, con una mirada bastante emocionada y emotiva hacia Mágico González. Y la cuenta oficial de la Copa del Mundo FIFA, la cuenta oficial, también hizo el siguiente post. Mágicos, Messi y por su parte Mágico González en esta foto, en esta portada que les digo que está dando la vuelta al mundo. Varios medios, también Pablo Girald posteaba lo siguiente. Hermoso abrazo entre dos leyendas como Lionel Messi y Jorge el Mágico González. En su momento, un tal Diego Maradona afirmó que el salvadoreño fue el jugador más talentoso que vio en su vida. Así que bueno, importante ese detalle. Esa foto quedó plasmada y quedará para el recuerdo durante muchas décadas. Ahora sí, pasaremos a hablar de Mario González, que despierta interés en MLS. ¿Cómo es esto? Y es que tras el partido y las atajadas que le hizo a Lionel Messi en el partido de ayer, varios portales y también aficionados comenzaron a decir que Mario González está para jugar en un equipo de MLS. Acá voy a dejar la captura de algunos posts que comentan justamente la gran actuación que tuvo Mario González y que lo quieren ver en la MLS. Incluso por ejemplo, Los Ángeles FC Uruguay, una cuenta que sigue mucho a Los Ángeles, comentaba que bueno, debería ser Mario González el portero de Los Ángeles FC. Aunque otras cuentas también lo miraban con ojos para otros equipos. Un partido que podía tener esto, lo que les habíamos dicho. Era un partido que iban a estar los focos a las miradas de muchos amantes del fútbol. Y probablemente si algún jugador de la selección tenía alguna actuación importante, podría despertar el interés. O al menos comenzar a llamar la atención. Y este fue el caso de Mario González. Y esperemos que más adelante se le abran las puertas. Ahora sí pasamos a hablar de Diego Enríquez, exdirector deportivo de la selección o de la federación, que elogió el trabajo de David Doniga. Y es que mediante un post decía lo siguiente. Aparte del show de Messi y el gusto que tuvimos en tenerlo en El Salvador, me gustan las primeras impresiones que nos deja el seleccionador, el Mr. David Doniga Lara. Con pocos días se nota el trabajo y su estilo, algo que no pudimos ver en tres meses antecesores. Trabajó en balón parado, fase de iniciación con personalidad, línea de tres, con buen orden, medio campo, con criterio, con y sin pelota. Me hubiera gustado ver más minutos a Leo y Amando y unos tantos a Harald. Mejora notablemente en general en apenas 10 días. Yo esto lo dije en el post partido y también lo repetí mucho en el directo. Jesús lo decía. Jesús decía estoy muy emocionado. Veo después de tanto tiempo una selección con otra actitud yendo hacia adelante. Mejor trabajada, con una idea un poquito más clara, con una conexión, con una dinámica, con unos nexos en el campo de juego que no habíamos visto anteriormente con la anterior estratega, Rubén de la Barrera. También incluso ya para los últimos partidos con el profe Hugo Pérez, a pesar de que la selección, ese partido ante el último compromiso que fue entre Treña y Tobago, por rendimiento futbolístico, fue muy bueno en general en construcción. Aunque llegaron tres jugadas de Treña y Tobago y nos liquidaron, anímicamente ya se la miraba bastante golpeada la selección. Entonces desde allí hasta ahora, pues el cambio de actitud al menos es el que yo he notado. Y ahí sí tengo que resaltarlo porque yo no le voy a quitar méritos a David Donegan, que ha encontrado seguramente el discurso, las fichas o también la parte motivacional de enfrentarse a Lionel Messi, a Suárez, pudo haber generado ese cambio de actitud tan notable en la selección. Pero tácticamente también se ve un orden, un trabajo en 10 días. La línea 3, que la recalco, es una línea que debe trabajarse o que debe al menos tenerse en cuenta esa línea 5 de 3, como lo quieran ver o lo quieran llamar, para ver si podemos jugar así en adelante o ver qué movimientos podemos hacer. En realidad con Hugo Pérez alguna vez ya lo probamos. La parte de zona de volantes yo pensé que iba a ser ultra defensivo con Serén, con Cartagena y con Cristian Martínez, que son de carácter un poco más volantes de recuperación, que tienen salida. Pero digamos que no son volantes que pisan tanto el área contraria como si lo puede ser Amando Moreno. Pero los utilizó más como interiores. Era Cristian Martínez con esa línea 3 que reforzaban en la parte defensiva. Y Targún Serén y Cartagena, por su parte, iban más hacia interiores. Estaban de generar un poquito más en volumen de cara de mitad de campo hacia adelante. Entonces yo creo que ahí se puede incluso estudiar un poco más y ver cómo se puede variar. Me hubiera gustado ver en esa posición como interiores a Amando Moreno, a Leo Mengíbar. Pero claro, al tener un equipo como Inter Miami, tenías que atraer un poco menos al ataque y cuidar un poco más el volumen que ibas a generar en mitad de campo. En delantera sí creo que no me gustó muy poquito. Steven entró bastante bien, pero yo creo que ahí con los Gil o con Brian se puede generar otro tipo de movimientos en zona de ataque. Yo no le quiero quitar a Mérito porque vuelvo y recalco, creo que en 10 días se ha visto una mejora y es mucha responsabilidad del técnico. Pero sí creo que necesitamos los partidos ante Costa Rica, ante Honduras y los que se vienen para tener un criterio más amplio. Sí, en realidad la selección ha mejorado. Esto fue un simple espejismo también por el show y por lo que era enfrentarte a Lionel Messi, a Luis Suárez, a Sergio Busquets y bueno, a las figuras que tiene el Inter Miami. Ya para cerrar estaré dejando declaraciones de los jugadores y sin más, yo me despido. Chao, chao. ¿Qué sensación te quedas de este resultado 1-1 contra el Inter Miami? Bueno, la verdad bien, buenas sensaciones del grupo, de lo que se hizo. A pesar del poco tiempo de trabajo que fue nada más una semana, yo creo que se hicieron bastantes cosas buenas. Vi un equipo diferente, con una actitud totalmente distinta. Así que, contento por eso, contento porque veo a los compañeros con mayor confianza y eso es bueno para la salción. Darwin, se hablaba mucho de marca personal, a Messi o marca en zona. Al final, el bloque, la idea de mantener el orden terminó siendo positiva para el equipo. Sí, sabíamos que obviamente la calidad que tiene es indiscutible. Entonces, teníamos que de alguna manera tratar nosotros de contrarrestar eso con orden, con mucho esfuerzo de parte de todos, mucha dinámica, intensidad a la hora de marcar. Entonces, yo creo que eso ayudó. Ayudó para que obviamente tuviera pocas opciones, pero aún así tuvo opciones. Messi, ¿no? Entonces, al final creo que sí estuvimos bien, bastante ordenados. También tuvimos ocasiones nosotros. Entonces, todo eso suma, y suma para bien de la selección. ¿Qué sensación te quedó cuando la selección ya tuvo un futbolista más por la elección y ya no pudo hacer más cambios Inter-Miami? O sea, sobre la posibilidad de marcar, de impulsar el fútbol hacia adelante por parte de la selección. No, creo que, como te digo, creo que se hicieron muchas cosas buenas. Se hicieron muchas cosas buenas y eso creo que llena de confianza al grupo. Sobre todo, como te digo, no hay mucho tiempo de trabajo. Apenas va una semana, apenas estamos terminando de conocer al profe. Y aún así, yo creo que hemos hecho las cosas bastante aceptables. Hemos dejado una imagen diferente. Entonces, bien para el equipo, bien para el profe, porque yo creo que se ha ganado la confianza bien rápido del grupo. Y nada, a seguir trabajando, a seguir mejorando. Hay muchas cosas que corregir todavía. Pero creo que con esto se ha demostrado que se está haciendo las cosas bien y ordenado. ¿Así se viene la jugada de la tarjeta de aponectación de Arvin? Si nos puedes contar un poco de ahí. Ah, no, jugada normal del partido. Siempre sabes que siempre voy fuerte. Y bueno, choqué con uno de ellos y al final, pues, sacaron la tarjeta por algo normal. Nada a propósito, ni nada de eso. Simplemente soy un jugador que si voy fuerte, voy fuerte. Y al final, pues, me ven a amarilla y se ven normal en el cupo. Pedimos saludar a Gerardo Tata Martino. Tú ya lo conocías por tu amplia experiencia en MLS. Me imagino que fue cariñoso también el saludo del técnico de Líder Bayano. Sí, la verdad que con mucho respeto. Lo conozco desde hace muchos años. Siempre lo he saludado. De igual manera, él siempre me ha saludado. Entonces, cruzamos un par de palabras. Le di la bienvenida a nuestro país y que disfrutaran, que sea el par de horas que tuvieron. Así que, nada, yo creo que eso es lo bonito del fútbol. Que te dejas por ahí la amistad y el cariño de los demás. Y se sigue demostrando, ¿no? Yo creo que algo bueno tuve que hacer para que tenga reconocimiento de ellos también. Así que disfruté el poder platicar con ellos y con varios jugadores también. Largo, ¿y cuál es el mensaje a la afición? Puede estar tranquila la afición. Ha habido muy poco tiempo de trabajo, pero no solo eso. Hay muchos jugadores nuevos. Por ejemplo, lo de Diego Flores. Hoy realmente hizo un buen partido por el sector de la izquierda. Antes había que improvisar a Tabaca por el sector de la izquierda, por ejemplo. Y hoy creo que ha hecho un muy buen partido en línea general también la selección. No solo él. Sí, la verdad que hay muchos jugadores que han tenido la oportunidad. Y tienen que ser muy inteligentes, tratar de aprovecharla. La vitrina más grande está en la selección. Entonces, creo que estas oportunidades y sobre todo jugar contra el rival que tuvimos ahora. Yo creo que ayuda bastante al joven. ¿Se motiva más? Claro que sí. Se motiva, se llena de confianza, de motivación. Porque sabes que está enfrentando al campeón del mundo. Entonces, bien por ellos, bien por la selección. Como tú dices, creo que en línea general se hizo un buen trabajo. Bastante aceptable. En poco tiempo de estarnos preparando. Conociendo poco a poco la idea del profe. Yo creo que es bastante positivo todo. Y nada, la afición yo creo que al final, después de este partido, tampoco es que se ganó ya lo más importante. Pero creo que tiene que ver que la imagen que la selección dejó ahora es una imagen totalmente distinta a lo que fue partidos anteriores. Entonces, si vemos eso en este partido, que es con pocos días de preparación, yo creo que si tenemos la continuidad, si tenemos las armas necesarias y el tiempo para poder meterle más a este grupo, yo creo que hay cosas buenas. Felicidades hoy por el desempeño, Dargo. Gracias a ustedes. Dargo, muchas gracias. Son Bonilla, ¿fue la experiencia en la selección? No, la verdad es que fue injusto en su momento, como se dieron las cosas. Nosotros estábamos tranquilos con respecto a eso. Estábamos trabajando con Darwin, lo teníamos claro, que estábamos trabajando para poder regresar y ahora hay que tratar la manera de mantenernos. Y el objetivo es claro, ¿no? Nosotros vamos a pelear para ir al Mundial en nuestra última eliminatoria y ese es el objetivo. ¿Y satisfecho con el 0-0? No, no, satisfecho. Creo que pudimos haber ganado. Ellos dan un partido de preparación, para nosotros es diferente. Entonces, creo que es un buen paso que los jóvenes den ese paso ya, que se comprometan esos equipos. Si el equipo no le da lo suficiente, que se comprometa. Que estar en la selección es para los mejores, no para estar teniendo paciencia. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste enfrentando a campeones del mundo? Busquets, Jordial, Valeo Messi y también Luis Suárez. No, la verdad es que bien. Como te digo, tratamos de jugar de tú a tú. La idea en pocos días la pudimos agarrar, sabemos lo que quiere David y va a ser importante de cara a futuro. ¿Qué valoraciones haces del partido y en líneas generales? Hay muchos jugadores hoy que son muy jóvenes, pero demostraron que tienen la capacidad o también el ambiente y el rival también los motivos que también cuentan. No, totalmente. Lo que vos decís y lo que yo repito, los jóvenes tienen que dar ese paso, nos tienen que dar esa frescura a la selección. Y yo creo que se va por buen camino. Ahora se comienza un nuevo proceso y necesitamos de todos. No solo de los jóvenes y de los viejos, también de la prensa. Necesitamos de ustedes también. Que se genere un buen ambiente en la selección, que no haya derrotismo, que no sea un ambiente de derrota, perdón, no sea un ambiente de derrota, sino que necesitamos, que estamos ahí. Está difícil, nadie está diciendo que va a ser fácil, que no somos una potencia, pero está difícil y trabajando todos juntos de la mano, podemos alcanzar el objetivo. Hay que convencer a la afición primero, Luis Suárez. No, la afición se va a convencer con los resultados, yo creo que sea, pero si ustedes transmiten negatividad en el ambiente, obviamente que la afición lo va a captar, ustedes son parte de esa vía de comunicación, ¿no? Entonces, creo yo que ahora hay que respaldar este nuevo proceso y darle para adelante. Nelson Harbert, cuando salieron los jugadores emblemáticos del Inter de Miami, ¿se igualó? Incluso se pudo haber ganado el partido, lamentablemente no se pudo, pero pudo haber sido importante e histórico para ustedes hacerlo, ¿no? ¿Qué les faltó? No, totalmente, creo que arriesgaron un poquito más, ¿no? Creo que pudimos arriesgar un poco más, sabíamos de que la diferencia de ese equipo eran esos cuatro y después era un equipo que podíamos hacerle más daño. Entonces, la verdad que con trabajo tenemos claro el objetivo que es en junio y a prepararnos en la fecha FIFA de marzo para lo que se viene. ¿Qué se siente enfrentar a este tipo de jugadores? ¿Qué se siente enfrentar a Messi, enfrentar a Suárez, a Busquets, a Jordi Alba? No, se siente bien porque, o sea, es una emoción grande que los viste crecer, todo lo que hicieron. Igual cuando jugamos contra Argentina, cuando jugamos contra Brasil, se siente diferente, no es especial. Pero como te digo, yo se los decía a los muchachos que sí, que era bonito, pero que la atmósfera no nos comiera. Que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, teníamos que preparar el partido bien y no regalarnos. Y creo que fue un bonito primer tiempo y ya después se igualaron las cosas en el segundo tiempo. ¿Les ayudó que los focos salieran de ustedes en la semana y estuvieran del lado del Inter de Miami porque venía el Diego Maestro? Puede ser, no, puede ser. La verdad que siempre los focos, te voy a decir la verdad, si hubiéramos perdido, los culpables hubiéramos sido los mismos, ¿no? Los mismos viejos y con nombres Nelson, Darwin y si hubiera estado otro también, o sea, en la realidad. Pero eso ya, como te digo, ya estamos, como decimos en el buen salvadoreño, curtidos de todo eso. Y creo que podemos aportar bastante para la nueva camada. Gracias, Nero. No, ya saben. ¿Cuál es la figura del partido hoy después de hacer esa semejante estapada, Mario? No, la figura creo que fue toda la selección. Para mí me quedo con todo el trabajo que se hizo. En pocos días que trabajamos creo que se vio un cambio y esperamos que las cosas vayan bien. Mario González, pero la afición te aplaudió. Te considera la figura del partido, dos campadas a Messi, una a Jordi Alba. Como portero también eres humano y desde ese sentido, wow, espectacular, ¿no? Creo que es parte de esto. Uno siempre trata de hacer el trabajo que le corresponde y pues a la larga creo que son grandiosos jugadores. Entonces, para nosotros como selección, como El Salvador, como país entero fue algo histórico. Entonces, me quedo con eso y nada más. ¿Estás satisfecho con el resultado con el empate de solo a cero? No, porque creo que también pudimos anotar y llevarnos el partido más allá de todas las cosas. Entonces, para nosotros estamos conscientes de lo que nos estamos jugando y creo que trabajando así vamos a llegar bien a lo que se viene. ¿Qué es lo que le falta a la selección para bulear, para jugar? No, creo que falta trabajo. Un trabajo creo que vamos a lograr todo lo que nosotros queremos y esperando poder llegar bien a lo que viene. ¿Hoy hubo una sensación de lo habitual? Sí, creo que como todos los partidos uno siempre busca ganar y estar muy atento, muy concentrado. Entonces, creo que me quedo con eso, que el grupo siempre estuvo atento, estuvo junto y pues ahora nada más descansar y preparar lo que se viene. Gracias, para rebasarles una última pregunta. ¿Cómo evalúas el de, bueno, después de tu desempeño el día de ahora, estuviste bastante sensacional. ¿Cómo evalúas el resultado, bueno, prácticamente lo que es la actuación del equipo de la MLS? ¿En qué manera ustedes sintieron que fueron superiores? Para nosotros habíamos hecho el análisis de ellos en el transcurso de la semana y por ahí sabíamos que podíamos tener espacio a las espaldas de ellos y lastimosamente no pudimos hacerlo así, porque siempre estábamos un paso en outside. Entonces, nada, ahora voy a trabajar y pensar en lo que se viene. Roto, Brian, resumidas cuentas y líneas generales. ¿Qué deja el partido de esta noche? Más allá de la patada que te pegó Jordi Alba, obviamente. Nada, primero deja buenas sensaciones como selección. Creo que por momentos hicimos muy bien las cosas ante un gran rival, como lo es el Inter Miami con todas sus figuras. Creo que hicimos un buen juego y nada, nos llevamos muchas cosas positivas. Después está el extra de poderse enfrentar a ellos. Emociones muy lindas de poderte enfrentar a esa calidad de jugadores. Y nada, nos vamos con una experiencia muy linda. Triste porque no logramos la victoria, que hace mucho tiempo no la tenemos. Pero bueno, creemos que con trabajo podemos lograrlo. Hicimos muy buenas cosas y con esas cosas positivas nos quedamos. Más allá de la broma que te hacía al principio de la patada de Jordi Alba, ¿es realmente eso lo que te saca del partido o es algún tipo de molestia? Vimos que sobre la línea terminal, cerca del área, te terminas cayendo y lo reconviene verbalmente el árbitro Barton a Jordi Alba. Sí, sí, sí. Pues tengo un contacto con él, él me pega. Y pues tengo un, como no sé, en la rodilla no sé qué me dio, pero tuve molestias. Y pues bueno, para evitar cualquier cosa, porque también venía de no tener continuidad de entreno por mi equipo, porque estaba en un parón. Por ahí pues decidimos también que por la parte física era mejor no arriesgar más. Y bueno, por eso decidí salir. Y nada, muy contento porque, como te digo, creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Y nos vamos con eso, con esas sensaciones buenas que hicimos. Y que, bueno, hay muchas cosas importantes también que mejorar. Todavía se pregunta cómo parar a Messi, ¿no? Hoy no les anotó Messi, es decir que hoy pudieron parar a Messi. La pregunta de Cassette siempre, que se va a enfrentar al mejor jugador del mundo. Claro, claro. Y la que tuvo, estuvo San Mario también ahí, salvándonos. Y nada, nada. Lindo, lindo enfrentarte a esa calidad de jugadores. Lindo enfrentarte al mejor jugador del mundo, como lo es Messi. Y nada, creo que son experiencias que solo el fútbol te las da. Que uno, pues, es privilegiado en ese sentido de poder tener esas oportunidades. Y nada, mientras se den, hay que disfrutarlas. Ryan, ¿toca repetir esas buenas sensaciones? El 2-0, ¿estás listo? Claro, claro. Es complicado también, pues, porque sabemos que no es fecha FIFA. No puedes tener a los jugadores capaz que el cuerpo técnico quiere. Entonces, eso lo hace un poco más difícil. Pero bueno, como hemos dicho entre el grupo, venga quien venga, tiene que demostrar por qué está aquí. Y nada, creo que también los jugadores que vinieron nos hacen mucho más fuerte. Nelson, Darwin, ahora demostró que está en una calidad increíble. Y nada, creo que felicitar a Nelson y a Darwin también, que ahora se pusieron la camisa y demostraron que hacían falta en la selección. Gracias.